La Santísima Virgen es inmaculada y ¿por qué es inmaculada? Porque nació sin pecado original y tampoco tenía los efectos del pecado original. Ella tenía una ciencia especial para conocer a Dios y también ella no iba a dar a luz con dolor. Sin embargo, dice el Evangelio que Jesucristo era igual a todos nosotros menos en el pecado y por eso Jesucristo fue aprendiendo como cualquier otro niño y dice el Espíritu Santo en el Evangelio que crecía en conocimiento, sabiduría y estatura. Y la Santísima Virgen era una imagen perfecta de Jesucristo. Ella también era igual a nosotros en todo menos en el pecado y ella tenía que morir porque Cristo murió y lo imitó en todo y sufría la Santísima Virgen. Ella no podía tener enfermedades, pero sufrió más que todos los hombres juntos, toda la humanidad. La Santísima Virgen padeció también el dolor de la muerte como Jesucristo, pero ella resucitó y subió al cielo y hoy estamos celebrando su asunción. ¿Y qué nos dice? Pues que nosotros somos también como Jesucristo en todo, porque estamos hechos a imagen de Dios. Y es una fecha hoy que tenemos que ver con mucha esperanza, porque también vamos a morir y a resucitar y a subir al cielo. Y tenemos que pensar en eso y soñar en el momento en que vamos a entrar al cielo, igual que lo soñó y lo esperó la Santísima Virgen. Y también tenemos que pensar que no vamos a entrar al cielo si no somos inmaculados. Tenemos que ser perfectos sin ningún pecado. Y esa tiene que ser también una gran esperanza, porque Dios lo va a hacer. Lo va a hacer como lo hizo con la Santísima Virgen, su oración, su amor a Jesús, su sufrimiento que ella fue uniendo al de Jesucristo. Y nosotros vamos a amar a Jesucristo igual. El Espíritu Santo nos va a dar ese amor, nos va a limpiar de todos nuestros pecados. Y si no cooperamos bien aquí en la tierra, lo vamos a hacer en el purgatorio. Pero tenemos que soñar que vamos a ser inmaculados y que vamos a subir al cielo. Y no es una fiesta nada más para soñar y tener mucha esperanza, sino para imitar. Imitar a la Santísima Virgen como ella imitó a Cristo. ¿Y qué es lo que tenía la Santísima Virgen? Que la hacía tan perfecta y la hacía crecer en santidad cada día. Era su amor a Jesucristo. Todo lo hacía por amor a Cristo. Igual que Jesús, todo lo hacía por amor al Padre, que se extendía a las almas. También la Santísima Virgen, todo lo hacía por amor a Cristo y lo extendió su amor a las almas. Así que hoy vamos a recibir muchas gracias especiales. ¿Y qué le vamos a pedir a la Virgen? Le vamos a pedir que nos ayude a amar a Jesucristo, que nos ayude a amarla e imitarla a ella. Y que la veamos como el regalo que Dios nos da para tener mucha esperanza y también para de verdad confiar que un día vamos a subir al cielo en cuerpo y alma y vamos a entrar al cielo inmaculados por nuestro amor a Cristo, no por nuestras obras. Todo lo bueno lo hace Dios. Vamos a pedirle eso a la Virgen y también por nuestras familias, por la iglesia y por todo el mundo, para que podamos comunicar con nuestro ejemplo y la caridad esa esperanza que nos da la Santísima Virgen.